La historia que os voy a contar 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 Con ellas me senté De algo hablo que no recuerde de qué Pasaron las horas y joder vaya calentón Por venirse a mi casa habrá diversión Sexo y alcohol con libertadero amor Sexo y alcohol será mi perdición Sexo y alcohol con libertadero amor Sexo y alcohol será mi perdición Joder, joder, que era joven Sexo y alcohol con libertadero amor Sexo y alcohol serán mi perdición Sexo y alcohol con libertadero amor Sexo y alcohol será mi perdición Me voy a apoyar con yocho Sexo y alcohol Sexo y alcohol Sexo y alcohol Sexo y alcohol Generados y orgullosos Sexo y alcohol